bueno nacional otra derrota más y como mi camiseta el escudo cada vez más desaparecido cada vez más diluido derrota contra la equidad 2-0 ya van cuatro derrotas consecutivas contando el partido de libertadores ante nacional de paraguay y en cuatro de estos últimos cinco partidos nacional apenas pudo hacer gol en uno que fue el partido con cali dos victorias en todo el año y en estos momentos es puesto 15 en el campeonato ya se fue botmer si fue cierto el tema de las amenazas porque ya uno en nacional no sabe que es verdad y que es mentira que es falso y que es verdadero disculpen si uno tiene el beneficio de la duda pero es complicado entender este panorama de nacional y bueno siguen los mismos errores este señor juan camilo pérez parece que hubiera cometido alguna falta en estos últimos meses que de castigo lo hayan mandado a dirigir este partido una persona que es lo que no tuvo dos entrenamientos con nacional pues tampoco es para para sacar conclusiones el primer tiempo un desastre trató de mejorar un poquito en los últimos minutos del primer tiempo ya con el marcador por debajo el 1-0 y ya en el segundo tiempo nacional empezó bien y terminó de caerse ya con con el segundo gol se salvó que la kida pasará de largo me tira el tercero y el cuarto yo no entiendo una cosa hay equipos como la kida que encuentran jugadores como ese muchacho viveros el que le acaba de hacer dos goles a nacional muchacho que estaba en la liga de bosnia y jersegovina bosnia un país que apenas ha sido un solo mundial que difícilmente juega champions sus equipos muy difícil europa league y de pronto conference league por allá fue la equidad y los trabajos de muchachos y le está rindiendo con goles y en nacional traen jugadores uruguayos venezolanos de otros lados jugadores que estaban en el primero en el segundo equipo clasificado en la liga de españa pero que no juegan jugadores libres sin contrato y así les va es un equipo flojo es un equipo al y caído en todas sus líneas pasando desde harlen castillo que me parece que es de los jugadores más discretos que tiene nacional todo lo que le patean es gol no hay reacción ya sabíamos que él con los pies no juega bien en la defensa bernardo espinoza y vea en nacional hay algo que me da mucha rabia y es tener la razón cuando se equivocan o cuando es algo malo y yo me acuerdo que cuando sonó de bernardo espinoza y que se volvió la primera opción por encima de un tal joaquín varela que está jugando copa libertadores con águilas doradas yo dije ojalá no lleguen a un buen puerto esas negociaciones y ojalá no sea el mal tipo que en europa si ha estado toda su vida en europa pero uno se pone a ver en los equipos que ha estado cada equipo donde él ha estado o se compromete por el descenso o desciende directamente nacional por suerte tiene un ahorro de puntos importante en el promedio pero como van las cosas si sigue perdiendo si sigue sumando partidos por derrota pues vamos a estar metidos pronto en ese baile del descenso para que nos nos pongamos serios con el tema del rendimiento si en nacional tienen como objetivo vender jugadores pues hombre hay jugadores que ya no quieren estar acá como el señor brian palacios muchachos ya habían dicho que lo quería el mineiro ofrecieron tres millones de dólares véndanlos a la menor oferta véndanlos eso es lo que quieren ya no les interesa lo deportivo ya no les interesa traer jugadores de cartel que la gente vaya porque también lo mismo dicho por los directivos lo que menos da réditos son las taquillas y hasta el ingreso por venta de merchandising entonces si ya quieren eso pero sean claros con la gente yo creo que es lo que en estos momentos el hincha nacional está más dolido es porque no son claros con la gente el sábado ayer fueron mil mil doscientas personas a protestar pacíficamente porque en días de partido pues pasan un montón de situaciones y termina todo mal entonces agarraron un día que no fuera de partido y fueron a manifestarse a protestar hoy en el campín en este partido gran parte de los hinchas que fueron vestidos de negro y con una frase contundente están matando a nacional están matando la grandeza y la jerarquía del equipo más ganador de este país del equipo más grande de este país del equipo que supo brillar en el continente y se supo ganar un nombre como un equipo colombiano distinto a lo que muestran las elecciones que aquí solamente somos guapos contra equipos menores pero jugamos con brasil con argentino con uruguay y nos bajamos los calzones porque así pasa entonces que un equipo que un club de colombia vaya a una copa libertadores una copa sudamericana enfrente a rivales brasileños argentinos de tú a tú gane o pierda pero que va y compite eso ya no se está viendo en este nacional es una cara oscura es una crisis que ya cruzó el tema organizacional institucional como quieran llamarlo que ya cruzó el tema que antes se hablaba que eran solo las barras o mejor decirlo los del sur y ya cruzó a lo deportivo porque es que por lo menos en años anteriores que nacional seguía en crisis le alcanzaba ganando una copa colombia una superliga incluso una liga porque el fútbol colombiano en estos momentos es tan mediocre que con poquito alcanza con muy poquito alcanza sino el ejemplo más claro fue ese título del 2022 con muy poquito nacional antes de entrar a los 8 había pasado 7 fechas sin ganar un partido para que también tengamos memoria entonces ya van 8 fechas nacional debe el partido con jaguares y no se ven respuestas 8 puntos un puntico por por fecha es muy triste es lamentable ya vamos a mitad de torneo y nacional no tiene ahorros para nada y la verdad dudo mucho que pueda seguir avanzando de ronda en libertadores porque el equipo en cuanto a lo anímico también se ve derrotado también sale derrotado no hay ambición no hay un juego no hay una idea de juego y que no me vayan a decir que la culpa es Bodmer porque ya Bodmer se fue tampoco hay que echarle la culpa a este señor Juan Camilo Pérez porque apenas está llegando y él está en otra función y más o menos estoy seguro es más opinión que que otra cosa estoy seguro que ese señor lo pusieron ahí porque nadie quería aceptar ese chicharrón y se lo impusieron le dijeron vea agarre eso ahí mire a ver cómo le va y punto la cosa está muy complicada y no veo solución de ningún tipo entonces ahí la cosa está muy difícil hay pelados con muy buena capacidad pero se están quemando no hay una columna vertebral fija yo no entiendo una cosa Luis Marquines nos lo vendían un par de años atrás como un arquero que era confiable y que inclusive iba a ser mejor que Kevin Mier porque no juega ya estamos jugados ya Nacional no tiene margen de error tiene ocho puntos de ocho partidos le falta le falta uno para llegar a los nueve casi ya la mitad del torneo porque ojo que aquí son diecinueve fechas no son veinte como en otros años ya estás jugado dale con lo que tengas dale pero es increíble pues que entonces no no le vamos a dar oportunidad porque porque está Castillo y Castillo nos costó una plata renovarle y trajimos un arquero de Paraguay que también nos costó dinero entonces Marquines puede esperar no métalo a jugar en el fútbol no hay edad la gente no juega con la cédula en la mano o con la tarjeta de identidad uno se pone a ver en otros países Brasil Argentina ponen a jugar pelados con 18 17 16 años clásicos copa libertadores partidos jodidos partidos difíciles entonces cuando van a aprender si no los pones a jugar en una fecha 8 9 contra la equidad entonces pongalos a jugar denles chico a mi me parece que por ejemplo lo de García lo de García fue bueno hoy lo de ese muchacho fue bueno hoy y no aguantarnos más a Mosqueras y a Espinoza y a jugadores que definitivamente no les da Robert Mejía hombre Robert Mejía estuvo muy bien el año pasado pero este año poco y nada y mucha gente no se le olvida que el tipo echó chapa y y se cargó un poquito a la afición por un título de Copa Colombia entonces todo eso lo ponemos sobre la mesa y la mesa está demasiado coja y no hay solución y no hay respuestas y seguramente voy a hacer una reacción el miércoles en el partido con con Nacional de Paraguay eliminados de Copa Libertadores y va a ser lo mismo ojalá que no ojalá que me equivoque y ojalá Nacional pase y ojalá Nacional vuelva y se recupere porque para para unos es un equipo es una empresa para millones de gente para millones de personas en Colombia y en el mundo es una vía de escape es la excusa de estar con los amigos con la familia de reírse de divertirse pero cada partido de Nacional uno no se divierte lo padece todo es un sufrimiento es un padecimiento no importa el rival antes bueno se están perdiendo con los grandes listo o con los rivales clásicos ah que vaina pero bueno con equidad con alianza con águilas con los rivales medianos pequeños se ganaba así sea uno cero pero se ganaba ya ni eso entonces deja mucho que pensar muchas cosas deja la preocupación del hincha que aunque no sea socio o no sea dueño de de Nacional por lo menos tiene una pasión tiene un afecto por estos colores y y lo mínimo que se espera es que haya algún tipo de verdad que salgan los directivos las cabezas visibles los dueños y digan vea ya nos vamos a dedicar solamente a producir jugadores buenos regulares malos pero a vender jugadores ya no nos importa ir por una copa ir a pelear unos libertadores ir a pelear el torneo colombiano ya no nos importa a que que la columna vertebral no jugadores libres jugadores baratos jugadores que si podemos recuperar buenísimo si no chao listo nos dejamos de tanta vaina nos dejamos de tanta mentira nos dejamos de tanta de tanta cosa que es que le hace daño a todo el mundo se desgastan los directivos se desgastan los jugadores que están ahí en el medio y que no han rendido y que ni siquiera por 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 sus carreras están mostrando algo diferente punto honor no es que no se les ve no se les ve ganas de jugar están ahí como por cumplir muchos y la afición sigue sufriendo si por gusto porque a nadie te obligan a ser hincha de un equipo vos sos hincha de un equipo porque te nació porque heredaste la pasión de la familia de los amigos de el papá de la mamá etc pero hay mucha gente que nacional no es la vida pero le da condimento a la vida y a esa gente si de la manera más respetuosa creo que se le debe responder y se debe ser claro bueno no me extiendo más me parece que este partido poquito análisis más allá que superó muy bien a nacional el equipo de Alexis ahí con poquito ahí con con sus con sus mismas armas superó en una semana america y a nacional aprovechándose del mal momento de estos dos equipos iba bien en la tabla iba digamos camino a clasificar entre los ocho nacional no sé qué vuelco va a tener no sé qué cambio va a tener pero por su mismo nombre y lo que implica competir en copa libertadores ojalá salgan a jugar y a competir el próximo miércoles en el estado de Atanasio Girardot contra el nacional de Paraguay un abrazo para todos nos vemos en el próximo video gracias por seguirme por suscribirse por estar ahí pendiente también con los clasiqueros del FPC estar ahí pendientes todos muchísimas gracias y bueno ojalá que cese la horrible noche chao